Bueno, el 26 a la tarde vino el chico de enfrente, del chalet de enfrente, a decirme que había un perro muerto que supuestamente dice, para mí es el tuyo. Bueno, lo fui a ver y sí, era Lucas, estaba envenenado, así que lo traje como pude y bueno, lo enterramos acá porque yo no tengo espacio para enterrarlo y no quería que se lo llevara el camión de la basura porque creo que vivió mal siempre y no merecía estar así. Así que bueno, acá lo tengo, más o menos tres años. Lo saqué de un refugio. Bueno, Lucas vivía en Villa Adriana, la familia que lo tenía no lo trataba bien, no le daban de comer, no le daban agua, los vecinos se ocupaban hasta que hicieron una denuncia y bueno, se lo llevaron a un refugio del señor Cisterna. Mi hija fue al refugio a buscar un animal, le mostraron a Lucas y se lo trajo. Siempre lo cuidamos, siempre lo teníamos que dormir adentro, siempre estaba ahí. La verdad que los vecinos lo querían todos porque no era un perro malo ni dañino, al contrario, buscaba que lo acariciaran. Yo te digo, este perro era un chico con cuerpo de perro porque se hacía querer por todos. No lo podíamos tener adentro porque teníamos un paredón dos metros y lo saltaba, no lo podíamos tener, él quería estar en la calle, pero iba y venía, no se iba lejos, no se iba lejos, siempre acá. El dueño del perro intentó hacerme una denuncia, vino la policía a decirme que yo le había robado el perro, yo le dije yo no robé el perro, vamos al refugio, luego hablamos con Cisterna y que él les diga de dónde saqué yo el perro y quién me lo dio. Así que, bueno, el policía me dijo, igual no le van a tomar la denuncia porque denuncias así no se toman. Así que dice, bueno, quedate tranquila. Esperé a ver si me llamaban o alguna situación, no hubo situación así que no. El hombre pasaba por acá y el perro lo conocía, el perro lo conocía. Y se ponía atento a ver si paraba la camioneta o algo, yo creo que si paraba la camioneta le abría la puerta y el perro subía. Pero no, nunca intentó llevárselo porque ya te digo, yo no lo robé, simplemente lo pedí y me lo dieron. No sé la edad que tenía porque, te digo la verdad, no sé calcularle, pero era un perro grande ya. Que lo que esperábamos era que muriera de viejo, no en esta condición. ¿Es la primera vez que te pasa esta situación de encontrarte con tu mascota envenenada? No, encontré, había alguna perrita en la calle, una cachorra que no era de nadie. Bueno, me la traje acá porque la iba a matar un colectivo. La tenía encerrada, bueno, lo que quería ella era jugar con el perrito de la otra esquina, la soltaba un rato y un día apareció envenenada y murió acá adentro. ¿Hiciste alguna denuncia? No, no hice porque no sabía que me iban a tomar las denuncias. Con Lucas sí, voy a hacer la denuncia. Vamos a estar con Mirte y vamos a buscar hasta las últimas consecuencias. ¿Cuántos perros tenés vos, Mónica? Seis, con Lucas siete. Lucas, digamos, era, viste que uno siempre tiene la mascota más mimada quizás. Sí, sí, Lucas sí, aparte tengo otro chiquitito que ese lo tengo directamente adentro. Los otros los dejo afuera y después a la noche los meto porque hace mucho frío ahora. Los que tengo están atados porque ya no quiero que pase lo que pasó con Lucas y pienso hacer todo el paredón y soltarlos a todos adentro, cosa de que no me gusta verlos atados. ¿Tenés idea de quién pudo haber sido? Mirá, sospechas hay muchas, pero como pruebas no tengo, no puedo acusar a nadie. No tengo patio para poder enterrarlo, si no lo hubiese metido adentro de mi casa a enterrarlo. Así que lo quería tener lo más cerca posible y lo más cerca era acá a la vereda, así que acá está. No, los vecinos lo sintieron todo, la señora de enfrente lloró muchísimo por el perro y todo el mundo lo siente porque era un perro bueno. Incluso vinieron los vecinos cuando estaba muerto a verlo que no lo podían creer porque no era un perro que hacía mal a nadie, a nadie. Se hacía querer por todo el mundo. Mi hija este sábado se lo llevaba a vivir a La Plata por una semana porque ella se lo iba a llevar a vivir con ella directamente allá y ella lo tenía adentro, continuamente adentro. El perro no ensuciaba nada, era divino, divino Lucas. Así que bueno, también se enteró, le mandé un mensaje, le mandé la foto de Lucas y bueno, se ha llorado la vida y no lo podía creer que alguien pudiera matarlo porque era un animal indefensa, lo más bueno que había. Quiero que la municipalidad, la señora intendente, se ponga, por lo menos a poner a alguien que investigue quién es el que tira veneno, porque hoy es un perro y el que quiera los perros es como si fuera un ser humano. Pero puede pasar de que algún chico toque algún perro envenenado y pase algo peor. Entonces me gustaría que sí, que se pusieran a investigar y que se creara la forma para encontrar a ver quién es el que genera esto.